bueno ya hablamos de muchos o de varios pueblos muy antiguos desde sumeria babilonia los hititas bueno por supuesto los egipcios y bueno esos son los más conocidos pero hay muchísimos pueblos más de los que no sabemos mucho no se los menciona cuyos nombres casi que no llegaron hasta hasta nosotros si investigando obviamente uno llega pero no son nombres conocidos quizás porque haya sido un número pequeño tribus pequeñas pero bueno ahí estaban y son la base de pueblos de hoy en día y es el caso de los urritas que es un nombre derivado del hebreo origen de una población del antiguo oriente que los acadios llamaban currú y estuvieron presentes en mesopotamia justamente que era la región de donde surge toda la civilización occidental básicamente ya estaban en el año 1200 2300 perdón antes de cristo y esto está documentado en una inscripción que habla de tiza dal rey de burkish alrededor del año 1500 antes de cristo estos urritas crearon un organismo político sólido una especie de país digamos llamado mitani con capital en huayucani que sin embargo estaba gobernado por gente indoeuropea no urritas esto es según lo que llegó hasta nosotros por supuesto no bueno después de haber sometido a siria y de entablado amistad con egipto este estado fue finalmente anexado por los hititas en el año 1365 antes de cristo ahora viene el fin de esta independencia política no significó el fin de dos urritas como tales y eso está atestiguado que siguieron siendo parte de una comunidad en siria en el norte de siria y en armenia donde estos esta tribu podríamos llamarlo así formaron un estado autónomo denominado curar tú bueno la lengua que ellos utilizaban tiene ciertas concordancias con las lenguas indoeuropeas pero tiene una estructura claramente no área es diferente y se conoce por algunos textos el más largo es una carta del rey tus rata al faraón amenotep tercero que está en el archivo de tel a la marna quedan algunos fragmentos también de poemas épicos religiosos en su mayoría traducidos del acadio como la epopeya de gilgamesh que está traducida esta idea a este idioma obviamente tenían un panteón también este panteón urrita estaba dominado por una pareja divina de ship que era el dios de la tormenta y los relámpagos y que para que era la diosa solar y también había un dios solar que era símica y después te estaba ya busca que era la diosa del amor y bueno la cultura que ellos tenían influyó en los pueblos vecinos obviamente como siempre sucede especialmente en los hititas que fueron los que los anexaron en un principio tenían una estructura de sociedad que era de tipo feudal con un derecho de inspiración babilónica y a veces bueno a esto se le agregaban caracteres originales y bueno tenían por supuesto producción de cerámica en este caso de cerámica vidriada como era común en la zona y jarrones antropomorfos y demás y ellos bueno fueron fue pasando el tiempo fue cambiando de nombre entonces este pueblo urrita que se asentó es decir que en principio fue anexado por los hititas pero que además tuvo su reino podría decirse autónomo en el norte de siria y en armenia que fue este lugar llamado curar tú bueno sigue siendo una cuestión controvertida si los surritas son distintos de los subarios o si se tienen que considerar una sola entidad histórica con ellos de esto difieren según los investigadores y están los que defienden una postura a la otra por ejemplo tenemos a un nadie spacer que para ellos los subarios y los surritas eran lo mismo o constituían un solo núcleo y después tenemos por otro lado al profesor que el que dice que son diferentes lo cierto es que son de la misma zona junto con otros grupos y básicamente tenían muchísimas cosas en común todos no sólo cuestiones geográficas sino cómo se fueron conquistando unos a otros los panteones costumbres bueno muchas cosas así que no queda claro si cuando se habla de burritas y su varios son lo mismo o al menos constituían una unidad o si son dos pueblos autónomos la cuestión es que bueno hablando de los urritas estaban asentados en esta zona de las montañas de armenia como ya dijimos en las regiones alrededor del lago van y los surritas deben haber comenzado una penetración occidental y meridional de mesopotamia bastante temprano y esto se ve porque se encuentra una tablilla urrita en mesopotamia y la datación propuesta por quienes la encontraron que fueron nou gairol y parrote la sitúan al final del periodo presargónico así que los tenemos en una edad bastante temprana la presencia urrita en la zona de mesopotamia pero bueno no se encontró nada que sea anterior a esta época así que podemos hablar a partir del final del periodo presargónico a jugar por los nombres propios que se repiten en los documentos los urritas ya estaban en el sur de babilonia durante el periodo de burro tercero que es el comienzo del segundo milenio y en la época de hamurabi alrededor del año 1700 también seguían estando allí e bueno eso sería como una primera fase de expansión o más bien de infiltración y penetración más bien pacífica y después hay otra más directamente de ocupación que los convierte en dueños de una zona del norte de mesopotamia norte de siria y asiria y algunos los relacionan con los fixos pero la verdad es que bueno como ya sabemos si también hay un vídeo en el canal no está muy claro sí que los fixos también provenían de esta zona no y no puede excluirse nada pero pero bueno la conexión se hace por la zona geográfica en donde estaban y de donde provenían se sabe que la organización en un principio era en forma de grupos o de pequeños estados con una estructura no muy definida sin una verdadera conciencia unitaria esto es lo que dicen los textos incluso porque hablan de regiones de urritas a los que iban llegando también otras otras tribus podríamos decir otras otros grupos que llevaban consigo el conocimiento de la cría de caballos y la técnica de los carros de guerra que fueron muy aceptados por los urritas y constituyeron finalmente su nobleza dominante sabemos que en esta época de la edad de bronce es donde es el apogeo de los carros de guerra en toda la zona y bueno tenemos una interconexión y cómo se fueron dando las cosas con los babilonios con los asirios fueron dominando diferentes ciudades primero unos después otros es decir como que se iban dominando unos a otros y en ese mismo momento en esa misma época en egipto teníamos a tutmosis tercero que intenta conquistar palestina y siria y se topa con los urritas también llamados en algunos casos mitanos es decir mitad mitad ni era como el lugar no se pone muy de acuerdo tampoco porque existen los dos nombres y tratan como de armar bien la historia a partir de las tablillas y de los restos de tablillas que se encontraron y entonces surgen a veces este conflictos entre las interpretaciones de esto pero bueno tenemos entonces que tutmosis se topa con ellos en su intento de expansión y los reconoce como los que estaban habitando la zona no y de hecho está en las cartas de la marna y sabemos que en la época de tutmosis cuarto y al menos y tercero por ejemplo las princesas mitanas son solicitadas como novias por la corte egipcia además por ejemplo el rey de los de los urritas en ese momento que se llamaba su tarna segundo envía una estatua de la diosa ishtar al faraón porque el faraón estaba enfermo y bueno se ve que tenían buenas relaciones entre ambos estados y lo envía para sanarlo y bueno parece que surte efecto y posteriormente ese es un segundo envío de la misma estatua al faraón que ya estaba en una edad más avanzada y otra vez estaba enfermo pero esta vez no surtió efecto porque el faraón falleció bueno después de este rey su tarna segundo lo sucede tus ratas que no se sabe si legalmente o como usurpador pero bueno bajo su reinado esto este pueblo alcanza su apogeo o al menos cosa de prestigio y autoridad en la zona y esto está demostrado en la correspondencia diplomática con los faraones de egipto a menófis tercero y cuarto y de repente llega un colapso en circunstancias poco claras no se sabe qué pasó como con muchos de estos pueblos de golpe no se sabe mucho más de ellos y hay una guerra el del rey urrita que en este momento parece que es están separados de los mitanos y hay una guerra contra el rey hitita que se llamaba yupilu yuma que invade el país y conquista la capital de los urritas que era huayucani como conclusión de los problemas quien sucede en el trono a su tarna no es su hijo sino matiguasa que era el hijo de otro un militar de tus rata y huyó con sólo dos hombres y un carro a la corte de yupilu yuma que era el rey de los hititas del tratado que lo reconoce como rey vemos que matiguasa y los mitanos son ahora sólo un estado vasallo de los hititas es decir los hititas se hicieron con el territorio y siglos más tarde entre el siglo noveno y el año 585 antes de cristo el legado urrita se revive por el nuevo reino de urartu e que es la ciudad que se conoce digamos con respecto a esta esta tribu o este grupo con lo que se lo que respecta a la lengua urrita conocida sólo por unas pocas letras por unos pocos textos religiosos y por sus propios nombres aunque quedó digamos en su escritura no podemos decir que todavía sea plenamente interpretada no está en estudio de alguna forma y de tipo aglutinante tiene caracteres de similitud con las lenguas caucásicas pero tampoco se puede establecer una relación con las lenguas conocidas y es probable que lo que fueran sus escritos es decir en tablillas pero lo que constituiría la literatura todavía está enterrada bajo las ruinas de la capital guayucani que está cerca de la región de ras el hain pero que bueno todavía no se pudieron hacer excavaciones no hay no se descubrió nada al respecto y en cuanto a lo que es el arte se puede obtener una idea de arquitectura a partir de dos edificios el del gobernador de nussi y el del príncipe nick mepa de alalac que son similares entre sí y básicamente consisten en una habitación rectangular con una entrada en uno de los dos lados más grandes y una chimenea contra el lado más pequeño más alejado de la entrada otras habitaciones están ubicadas en los dos extremos de la sala principal y la entrada puede estar preparada por un atrio y pequeñas salas secundarias también es característica la cerámica como habíamos dicho pinte una cerámica pintada particular con bandas negras de color opaco sobre un fondo amarillo claro y motivos vegetales ornamentales en blanco sobre negro y esto fue lo que se encontró en nusia sur del calaf y alalac e la religión tiene características sincréticas y consta de elementos de diversa derivación de elementos sumerio acadios semita occidental y también cosas originales de ellos de los surritas los dioses principales como dijimos eran teyup dios de la tormenta su esposa que pat que ejerce una influencia no pequeña en el panteón hitita después y esto se ve sobre todo en unos escritos jeroglíficos que hay donde se ve una representación de las deidades urritas otra divinidad es estar de nínive que probablemente fue influenciada por su análoga y también por la diosa urrita ya busca otra divinidad sobre la que hay textos mitológicos de nitita es cubar vi en la que se puede vislumbrar rasgos del dios griego cronos es decir de saturno y eso ya nos da una idea también de cómo era este panteón y bueno todo esto está contado por las tablillas por los jeroglíficos por las cartas que hay diplomáticas y hay bastante biografía al respecto por ejemplo está hay un libro de spacer que es introducción a los surritas después tenemos hay un libro también de gel que es urritas y sub subarios como empezamos a hablar de los subarios que se hace esta diferenciación de si era lo mismo o no también tiene un libro el mismo gel que es nueva luz sobre urritas y subarios y estudios orientales en honor a georgio levi de la vida después este bueno hay tantos hay uno de finkelstein que es su barto y subarios en fuentes babilónicas antiguas de que tenemos urritas y asirios bueno se encuentra la verdad es que se encuentra aunque sean cosas curado nunca nunca lo han mencionado cuando uno lo uno va a la escuela pero bueno hay abundante bibliografía específica relacionada con los zorritas y su civilización así que se puede se puede uno este ilustrar al respecto no pero bueno vamos a seguir a ver cómo fueron evolucionando estos zorritas bueno luego de aquel colapso que hubo de esa desaparición temporal durante unos siglos porque fueron absorbidos digamos por los cititas vemos este florecimiento o reflorecimiento de los zorritas con la región llamada urartu es decir el nombre que se le dio luego de varios siglos a este lugar y urartu es el nombre que los asirios le dieron al pueblo y al estado que floreció en lo que era el territorio de lo que hoy es armenia como bien dijimos desde aproximadamente el 900 al 600 antes de cristo otro nombre que los asirios usaban para designar a la misma nación es la del país de nairi bueno no hay dudas digamos de que este nombre de urartu también fue usado por los propios urritas o ya podríamos llamarlos urartianos de alguna forma porque eran los descendientes de aquellos urritas que siglos antes vivían en la zona y que luego fueron conquistados por los cititas pero bueno en sus inscripciones ellos usan la palabra bien a que era la forma más antigua del nombre una una palabra preindo europea y bueno se empieza a mencionar este lugar en una inscripción del rey asirio y almanazar primero y suena más bien como urba tru los hebreos escribieron ararat que es como está en el génesis y bueno heródoto también lo menciona lo menciona en griego con suena bastante similar a aurar tú y como subió supremo y nacional en ese momento era caldi es decir ya cambiaron los dioses de aquel panteón original primigenio ahora se llama caldi se creía también que era el nombre de la nación pero la verdad es que este nombre no aparece en inscripciones como nombre del país sino más bien está hablando de este dios que es más o menos el mismo panteón sólo que cambian los nombres porque hay siglos de diferencia bueno al idioma por ejemplo alguien le puso vánica porque el reino se extendía alrededor del lago van pero en realidad es preferible llamarlo un arte o digamos que como ahora se lo conoce y la capital del reino que estaba ubicada en el lago van era tuspa en asirio se decía turus para en griego tospia y en arme dio en armenio one tops o simplemente tops y bueno antes de tus para la capital era arcas cum fue cambiando el nombre porque pasaron muchos siglos hubo dominación y tita bueno lo que sabemos que se van influenciando se los pueblos entre sí el primer rey asirio que mencionó a un rey de urartu y por lo tanto atestiguó la existencia de un reino unitario es ya el pan azar tercero alrededor del año 850 antes de cristo y después de él urartu se convierte en una de las grandes potencias de asia occidental extendiendo su dominio especialmente hacia el oeste y también interviene en las luchas por el dominio en el norte de siria las invasiones de los simeris y luego los hecitas a las que las mismas siria tuvo que ceder también derrocó el reino de urartu la civilización urartu es una civilización original digamos de hecho se extrajo mucho de extrajo mucho de lo de mesopotamia y en particular de asiria pero se desarrolló sobre la base de una antigua civilización autóctona del este de asia menor que era la civilización urrita entonces lo que tenemos es esta mezcla de los urritas que eran originarios y asirios y babilonios que estaban también asentados en la zona y fueron dominando entonces lo que se da para allá la época de urartu es esta mezcla en algunas de sus manifestaciones revela derivaciones occidentales y presenta puntos de contacto incluso con el eje o e incluso con grecia en cuanto a la raza de los habitantes no se puede decir exactamente pero por las escasas representaciones artísticas de la gente que hay que hay es un tipo antropológico más o menos como lo que distingue a los hititas representados en los relieves y en los sellos o retratados por los egipcios es decir la raza propia del lugar a la que a veces le llaman armenoide es decir similares a los hititas a los babilonios a todos esos pueblos que tienen mucho en común sus reyes dejaron gran cantidad de inscripciones cuneiformes pero escritas es decir con inscripciones uniformes asirias y sin embargo antes de escribir eso ellos usaban una escritura jeroglífica autóctona digamos diferente para las inscripciones utilizaron muy pocos ideogramas y signos que indican sólo las sílabas más simples y el área de expansión de las inscripciones de urartu es muy amplia y van desde el eufrates hasta harace y también están en lo que sería el sur de urmia y están escritos en idioma urartiano podríamos decir un ártico a veces están en asirio y a veces son bilingües están en los dos es decir que ahí vemos como utilizaba muchísimo el asirio así que ahí vemos mucho la relación y la conexión que tenían los dos pueblos entonces al estar escrito en asirio es muy fácil leerlo porque el asirio ya está desencriptado digamos entonces lo que está en asirio solamente se lee perfecto y lo que está en forma bilingüe es como aquella piedra roseta de egipto que permite saber qué es lo que está escrito en el otro idioma porque ya se conoce uno de ellos que es el asirio pero bueno hasta el momento no se pudo interpretarlo completamente porque todavía el conocimiento del idioma es imperfecto es lo que se sabe a través de estas traducciones o de estas tablillas bilingües en asirio es una lengua que pertenece al linaje lingüístico de la lengua burrita obviamente porque es de la que desciende y lo demuestra tanto la morfología como el vocabulario y bueno tiene ciertas características de gramaticales que bueno son muy particulares y bueno de lo que habíamos hablado de la religión ya para este momento de durar tú siguen siendo politeístas y a la cabeza del panteón hay una tríada formada por el dios nacional caldi de te lleva que corresponde al teyuk de los urritas que era el dios de las tormentas y los rayos y ardini que era la deidad solar después había otras deidades de nombre turán y hua arzimela baghbar tú o back más tú que tenían varios templos y bueno era básicamente el mismo panteón pero con los nombres cambiaron los nombres a los siglos de distancia cambiaron estos nombres y por ejemplo uno de los templos fue saqueado por el rey asirio sargón segundo durante una campaña militar alrededor del año 700 antes de cristo si de ahí vemos las incursiones de un lado y del otro y por supuesto urartu era famoso por sus trabajos en metal porque eso ya lo vimos con los urritas y la metalurgia tuvo llegó una gran perfección y los productos metalúrgicos del país se extendieron sobre todo hacia el oeste y bueno les gustaba mucho todos los objetos metálicos con cabezas o pies de animales y hojas de plantas se utilizaron mucho la piedra para la construcción de edificios y los templos de durar de durar tú se parecían a las fachadas de los templos occidentales especialmente los griegos por ejemplo y bueno ya tenemos hacia el año 66 antes de cristo que la región entra en la órbita romana y de ahí sella su nombre actual no e en el siglo 2 el cristianismo entró en lo que se llamaba ya armenia y floreció los cristianos armenios fueron los primeros digamos un poquito antes del concilio de nicéa ella estaba muy muy este expandido el cristianismo en el siglo quinto armenia pasó a manos de los persas y en el siglo séptimo a manos de los árabes y el país fue administrado por un gobernador musulmán pero en el año 744 el califa marwan confió el cargo a un armenio llamado azot de la familia braga tiri y agravados por impuestos demasiado altos los armenios en lugar de digamos de permanecer unidos y solidarios entre sí para fortalecerse lo culparon a azot de la situación entonces lo impugnaron y se rebelaron y marwan el cálifa se ve obligado a restaurar un gobernador musulmán después hubo otra revuelta popular en el año 780 que junto con su hijo que también se llamaba azot construyeron grandes fortificaciones alrededor de la ciudad de ani y haciéndola casi inexpungable y dentro de esta fortaleza los armenios mantuvieron su independencia e este hecho digamos hizo que en el año 859 y nombró es decir el califa mutawaki nombra a otro azot gobernador general con el título de príncipe de príncipes y fue en este periodo que los señores armenios comenzaron a construir castillos donde pudieron permanecer a salvo digamos en caso de incursiones enemigas y así nació la feudalidad armenia incluso antes de las cruzadas e en el año 885 los obispos y los príncipes pidieron a visancio y a bagdad la corona real para azot y ahí surgió la dinastía de los braga tis es como la pronunciación digamos bueno es así como como está escrito que seguramente se pronunció de alguna otra forma bueno entonces se convirtió en azot primero y lo él y los cuatro soberanos posteriores lucharon no sólo con gobernadores musulmanes vecinos sino también con los propios señores armenios como pasaba en toda la zona también en rumanía es decir un poquito ya en europa no pero como estaban constituidos con como todo país feudal en ese momento que no era un país en una zona con diferentes señores y este y distribución feudal se peleaban entre ellos y entonces el rey a veces no eran no era mucho más poderoso que alguno de sus vasallos entonces bueno se empezaba una guerra intestina porque todos querían ser el rey y no necesariamente el rey era era el más poderoso de todos entonces armenia pronto se dividió en siete reinos más las posesiones de los señores menores y obviamente se debilitó porque una región que se divide en siete partes obviamente pierde casi todo su poder entonces en el año 1079 fue invadida por los turcos y terminó la dinastía bragatidi y y bueno hubo guerras incursiones muy largas por parte de kurdos georgianos tártaros persas entonces la ciudad de anni sufrió grandes daños en el año 1230 fue completamente destruida por un terremoto además de todo y entonces ahí fue cuando los habitantes se dispersaron por el cáucaso crimea moldavia incluso llegaron a polonia y bueno en la armenia de ese momento era un país montañoso dividido por muchas discordias internas y sometido a continuas incursiones de sus vecinos cayó en ruinas y el último rey armenio que era chají segundo abandonó el país con algunos seguidores y sus familias rumbo a la región de cilicia con la esperanza de reconstruir ahí un reino pero incluso ahí lucha tras luchas e impidieron la realización de éste de esta idea que tenía este último rey y la ciudad incluso fue fue frecuentada por los caballeros en de las cruzadas también pasó con ofreo de guillón y en 1185 87 perdón federico barba roja también pasó por ahí después de que saladino sultán de egipto conquistará jerusalén fue zona de paso evidentemente no y en 1199 comenzó el reinado de nueva armenia o cilicia león segundo fue el primer soberano de este nuevo estado y hizo todo lo posible por llevarlo a un buen nivel económico por lo que favoreció el comercio sobre todo con genoveses y venecianos que obviamente aprovecharon de inmediato no se dedicaban a eso y eran famosos por su comercio y tuvo guerras religiosas también que en su mayor parte fueron la causa de la ruina del reino de cilicia y así fue como armenia perdió su independencia las guerras religiosas fueron básicamente entre la iglesia armenia y la romana porque en el año 1307 1308 se celebró la unión de ambas iglesias pero eso fue lo que provocó guerras religiosas en la región y entonces bueno al perder su independencia el pueblo ya no tenía una existencia política sino a través de su iglesia y por lo tanto su historia civil sólo podía identificarse con la religiosa y bueno en esta tierra gengis khan tamerlán mohamed segundo tuvieron sus incursiones y sus conflictos en el siglo 17 también en la región estuvo disputada entre turcos y persas en el año 1605 ya vas de persia fundó cerca de ispahan un suburbio habitado exclusivamente por armenios que habían llegado hasta ahí pero bueno la historia que siempre se fue repitiendo no desde su inicio es decir incursiones externas peleas internas de golpe una gran explosión a nivel económico a nivel de poder que los hizo vencedores y que se pudieron expandir y tomar esos territorios y de golpe el colapso la ruina y sus territorios tomados es decir como una historia cíclica desde aquellos urritas y bueno que seguimos viendo ese y de esa ida y vuelta hasta el día de hoy así que bueno básicamente esto fue un resumen de aquella época remota no es cierto no nos estamos metiendo en historia contemporánea porque eso vendrá después porque todavía estamos hablando de pueblos antiguos pero bueno para entender la zona en general no es cierto toda la zona del cáucaso con quienes están relacionados con qué pueblos interactuaron qué pueblos conquistaron qué pueblos los conquistaron de quién tomaron ciertas cuestiones culturales religiosas arquitectónicas costumbres lenguas y bueno todas esas cosas que hacen entender un poco zonas que es muy difícil que uno salvo que provenga de esa zona específicamente la historia no no es algo que se estudie en nuestros países de habla hispana entonces ahí se nos confunde un montón porque hay muchísimos pueblos pequeños o que tuvieron su momento de apogeo y después desaparecieron y bueno que son muchos porque hoy hablamos de los urritas pero hay muchos más que están unos pegaditos a otros y que de golpe se unieron en una confederación después se separaron y bueno hoy hablamos de los urritas que después renacieron con esta esta región ciudad de jurar tu país como un país digamos que estaban asentados en lo que actualmente es la zona de armenia norte de siria toda esa zona que la biblia menciona como ararat pero todos los griegos también los conocían como los a la rod y si a la rod y en griego pero bueno nada uno de los pueblos de los primeros pueblos cristianos que también les trajo sus dolores de cabeza y sus guerras intestinas y una lengua también bastante misteriosa digamos que todavía no terminan de descifrar la antigua no me refiero a la antigua que se escribía de forma cuneiforme anteriormente en forma jeroglífica y luego este alfabeto que tienen hoy en día que es bastante nuevo aunque parezca tan tan antiguo pero que ya estamos hablando de año 400 creo algo así de nuestra era adoptaron ese alfabeto y y bueno la historia de los urritas que está relacionada con sumeria babilonia hititas egipcios y xos es decir tuvieron interacción con todos posteriormente con persas bueno los romanos por supuesto los griegos turcos es decir otomanos bueno toda la zona interactuaron con toda la zona como es lógico y bueno ahí los dejamos un pueblo más que conocimos y seguimos y como se menciona también fue zona transitada por los cruzados y para ese lado vamos por los las órdenes los caballeros de las cruzadas gracias gracias gracias